Díaz, 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 Díaz Oh, le llamo a ti y decirte mi amor Alguien que me quita el calor No me quita el calor Se hicieron las tres De la mañana en la discoteca Y ya entendí Porque esta hora es que todo el mundo peca Me puse a pensarte No sé si aún tú quieres que te lo metas Me puse a pensar que Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese error Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese error Y tengo ganas de decirte hola Yo sé que te acuerdas de mí Y todavía guardé fotos de este beat Contesta que nadie va a saber que te vi Aunque mañana me levanté y diga Diablo, ¿qué hice? Al otro día pa' el psico que me analice No fue que me olvidé de las cicatrices Pero tú y yo chingando éramos felices Obligado que tú me hiciste brudería Tú y yo éramos el gran combo Cuando estoy borracho sabes cómo me pongo Tú eres un hije de puta pero el mundo es redonda Y vamos a volver A chingarle la guagua que te compré Ven, déjate ver Pa' hacerlo como la primera vez Y estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometer ese error Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometer ese error No quiero llamarla Pero es que ella es mi culito favorito Y quiero darle todos los días Estaba loquita conmigo Y cuando estaba mal En el cuarto bien bellaca me decía Que le gusta cuando lo entro y lo saco Tú sabes que eso a mí me pone bellaco Una blanquita culona Con cara de fina Y le gustan los cacos 787 ya me dio con llamar Este macalá yo pensando de más Las tres AM y el orgullo se va Y la bellaquera que me dice Llama, llama, llama ¿Qué estás pensándome? ¿Qué estás pichándome? Si tú estás con alguien yo prefiero No sabes quién Permíteme hacerte lo rico Tú sabes que soy yo Que llame en aterito Alguien que me pare, pare Que aquí voy otra vez Dale, contéstame Dime por qué hace tiempo no sale, sale Tú no estabas en mis planes Pero me di unos pales Y estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometerle ese rol Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometerle ese rol Hasta ahora el bellaqueo viene en spray Tengo ganas de buscarte De donde estés Que me quite el teléfono O envío el text Es que odio tus peleas Y extraño el sexo Bebé, yo no sé si estarás Con otra en esta madrugada Pero sabes que eres mía Mía, mía Y de nadie más Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometerle ese rol Alguien que me quite el teléfono Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometerle ese rol Alguien que me quite el teléfono Ok, conocido mundialmente como los vengadores Rich Music Alguien que me quite el teléfono Número de los vengadores Netos Gracias.